El Señor sigue adelante, sigue y que no te importe nada Olvida a quien dirá, pues los demás no te van a ayudar Le da un aplauso a Cristo Jesús con todo su corazón Y cantemos con gozo, vamos bueno Ayúdenme usando su manita con gozo Le damos gloria a Cristo Eres el único Señor que puede ayudar a ti a lo largo Cuántas veces estoy afligida esperando a la gracia de Dios En el raro el momento que encuentras a Dios Y en el corazón hicieron Le da un aplauso, la charla y saliendo y tristeza En la botana de tu pie Porque el hombre es que tú Y el mal abrazón Como golpe haces mal Dígalo usted Sigue adelante Sigue Que no te importe nada Olvida a quien dirá Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante Y decirte Y no te importe nada Olvida a quien dirá Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante ¡Ayuda usted! Y hay hombres de luz Y las palabras son Como golpes de espada ¡Dígale usted! ¡Sigue adelante! ¡Sigue! ¡Que no te importa nada! ¡Obrida quien dirá! ¡Que no te importa nada! ¡No te importa nada! ¡Sigue adelante! ¡Sí! ¡Que no te importa nada! ¡Que no te importa nada! ¡Obrida quien dirá! ¡Más tú te amanecer! ¡Le da un aplauso a Cristo Jesús con todo su corazón! ¡Porque Él ha sido fiel con nosotros! ¡Amén! ¡En la vida llegan un montón de cosas! ¡Pero el Señor ha sido fiel con nosotros! ¡En la cual hoy nos hemos unido para glorificar al Señor! Así que démosle lo mejor al Señor ¡Démosle! ¡Pero que nazca dentro de nuestro corazón! ¡Porque es de lo que le agrada a nuestro Dios Todopoderoso! ¡Amén! Dios bendiga a los medios de comunicación a todos los hermanos y amigos que en estos momentos nos están viendo y escuchando ¡Aleluya! 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 Porque has sido bueno A pesar de todas las cosas que han pasado Él nos ayudará a ser más que mercedor ¡Aleluya! ¡Señor! Y glorificamos Te damos mucha gloria Te damos con la honra Nación ¡Señor! ¡Aleluya! Viene conmigo Jesús, gracias el Señor Viene conmigo Estar contigo Jesús, mi mejor amigo Quizás me da a mí Momentos fuertes Pero mi confianza Es estar contigo Ahora diga conmigo Para poder vencer Tú necesitas Necesito tu poder Señor Necesito de tu amor Para poder vencer Tú necesitas Tu presencia Necesito Tu poder Necesito de tu amor Madre mía Si reconocemos Que si no es por tu amor Que sería de nosotros Tu dimulta la gloria Podemos exaltar tu nombre Señor Madre mía Madre mía Necesitamos De tu presencia Todos los días Para ser más Vencedor En toda lucha Aleluya Señor Te amamos preciosos Te da un aplauso Rey de Reyes Porque Él ha sido bueno con nosotros Tome su lugar, siéntese En la Biblia encontramos una promesa maravillosa De nuestro Señor Jesucristo Y es donde dice No te dejaré Que sigue Ni te desampararé Es una promesa tan especial Es una promesa que el Señor nos ha dejado en su palabra Entonces estando nuestros procesos Solo confiemos en Él Que Él nunca nos va a dejar mis hermanos Amén Yo sé que a veces llegan esos procesos En donde uno se siente sin fuerzas Pero no esperemos que alguien nos diga todavía Que mira dice el Señor Que Él nunca No, no, no Aquí lo encontramos Encontramos esa promesa maravillosa Esta alabanza dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Dice Lo cantamos Con todo nuestro corazón Vámonos Ayúdenme usando su manita así Lo gozo Vámonos Le hagan lo que es su manita Con toda libertad Gracias, amado Gracias, amado Gracias, amado Cuando encuentro un sol Y lleno de cosas olvidar Parece, amado Pareciera que nadie Oye, amado Aunque todos te dejen Te amo Antes de mucho Antes que tú nacieras Yo tengo todo Yo tengo todo En tus manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final En tus manos Mirarás Mirarás La bondad Seguiremos Seguiremos confiando En tus promesas Mi Señor Pase lo que pase Pase lo que pase Aleluya, Señor Cuando me encuentro un sol Y que no tengo sanidad Pareciera que nadie Me quiera Me quiera Y de repente Yo ciego Una mano en un final Una rosa pasiva De Jesús Que me dice Díganos que Yo no te voy Te diga Aunque todos te dejen Te amo Antes de mucho Antes que tú nacieras Yo tengo todo En tus manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final En tus manos Mirarás Mirarás Otra vez Lo dices Conmigo Sólo te voy Te diga Aunque tú no lo entiendes Aunque tú no lo entiendes Te amo Antes de mucho Antes que tú nacieras Yo tengo todo en mis manos Aún en tu mundo y en tu casa Pero al final de tu casa Mirarás la voz Le da un aplauso a Cristo Jesús Que Él nunca nos va a dejar Venga lo que venga El Señor es el que está con nosotros Yo bendiga al ingeniero de audio Que el Señor lo bendiga Gracias por este hermoso tiempo El tiempo sigue con nuestro hermano Gracias